Es mucho más probable que tú fracases o hagas algo mal si piensas que te va a pasar eso. Al final estás teniendo un montón de sesgos que acaban limitando de alguna forma cómo te comportas en pequeñas cosas que te llevan a eso. Hola, bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Garage Code Talks en el que estamos hablando con amigos del mundo del desarrollo, de la tecnología, de la creación de producto, del diseño, de todas estas cosas, sobre sus experiencias personales y sobre estas soft skills que muchas veces son tan importantes y que en alguna ocasión las dejamos un poquito de lado y que las tenemos un poquito ahí apartadas. Y hoy estamos con una invitada muy especial, con A4Digital. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Mario. Pues nada, un placer estar aquí por primera vez, ¿no? Me encanta lo que hacéis aquí, esta iniciativa, así que nada, yo encantada. Qué guay. Vamos a hablar hoy un poquito sobre los impostores, hablábamos antes sobre este síndrome del que tanto hemos hablado, pero yo quería empezar con una pregunta un poquito más personal sobre tu vida profesional, digamos en este caso. ¿Cómo te encuentras actualmente ahora, sabiendo que llevas, iba a decir poca experiencia, pero en el mundo de la tecnología estar dos meses ya desarrollando un proyecto ya es mucho, pero ¿cómo te encuentras actualmente en tu vida profesional, en tu trabajo? ¿En qué momento te encuentras? O sea, ¿estás bien, estás mal? Oye, la empresa muy mala, la empresa... No, estaría feo, estaría feo. Sobre todo porque lo van a ver. Claro, por eso, por eso. No, yo ahora estoy en un punto donde estoy muy contenta porque estoy en un punto de un montón de desarrollo profesional, ¿no? Porque estoy empezando como desarrolladora, estoy empezando también en Twitch, entonces estoy viendo las dos partes, ¿no? En plan, por una parte es el síndrome del impostor a tope, de decir, estoy empezando en un nuevo sitio, no entiendo nada, estoy con gente que está súper cualificada, estoy constantemente aprendiendo y lo que me pasa también en Twitch, donde hago divulgación también de programación, es que encuentro gente que está en ese sentido y me di cuenta que digo algo y a esa gente, por lo que sea, le ayuda un montón y digo, ¿cómo es posible? ¿En qué punto he pasado de no saber absolutamente nada a poder ayudar a gente? Decir algo y la gente, esto me ayuda un montón, lo metí en mi día a día y empiezas a ver como esas pequeñas cositas y dices, qué bien. Entonces, y ahora me mudé a Madrid y me mudé por, al final, la oportunidad laboral que me salió. Estoy súper contenta en mi empresa, además es un equipo pequeño y muy joven, así que estás constantemente aprendiendo, te tienen muy en cuenta, puedes elegir qué tecnologías usar y eso, la verdad que se agradece bastante. Así que estoy en un punto de aprender muchísimo. ¿Era un poco como te lo esperabas? Es decir, cuando te empezaste a formar o empezaste a orientarte hacia el mundo de la tecnología y el desarrollo, ¿según estas ahora era lo que te esperabas o te ha sorprendido algo? Me ha sorprendido, pero creo que sobre todo me ha sorprendido cuando descubrí la comunidad, porque yo cuando empecé en el mundo de la programación, empecé porque al final a mí me gusta programar, me encantan los pequeños retos de lógica que vas viendo, al final es como montar un puzzle o como hacer un Sudoku y eso yo lo veía y decía, esto es algo que me gusta mucho. Entonces yo empecé a verme tutoriales, a hacer algo y ya de por sí yo estaba contenta con eso y de la nada me encontré con todo este mundo de la creación de contenido, primero conocí a Midu y me di cuenta que él podía hacer que me lo pasase bien mientras aprendía. Me acuerdo que uno de los primeros directos que vi fue que él estaba haciendo una tier list de lenguajes de programación. Me acuerdo que me abrí una cerveza, me puse a verlo, pasé toda la tarde y dije, esto es una locura, o sea, ¿en qué punto hemos pasado a que esté riéndome mientras aprendes de forma un poco pasiva, tampoco muy activa, pero sí que se te van quedando conceptos, entras en el Discord, hablas con la gente, la gente está súper dispuesta a ayudar, a hacer proyectos y fue como, espera, a ver, vamos a pensar un poco que esto ha escalado muy rápido, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sí, es verdad. Entonces, yo sí que es verdad que empecé un poco en la sombra viéndome tutoriales y yo pensaba que el mundo de la programación iba a ser eso, ver tutoriales, adquirir X habilidad y pasarla a tu proyecto y me di cuenta que es que no tiene nada que ver, que la comunidad que había formada detrás de toda la parte de programación era una absoluta locura. Qué guay, qué guay porque, o sea, al iniciarte en un mundo de nuevas y iniciarlo con esa ilusión y con esas ganas y con el hecho de ver en plan, jolín, si es que hay un montón de cosas alrededor que me gustan muchísimo, creo que te da ese empujón extra pues para poder afrontar cualquier tipo de proyecto y enfrentarte a cualquier cosa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final es que, de cierto modo, es como que conviertes el mundo de la programación, que es como tu mundo laboral, en el ocio y es una cosa que yo pensaba que eran totalmente incompatibles, ¿no? Era algo que nunca había concebido, pero en el momento donde empecé a ver los creadores de contenido que existían y qué es lo que se hacía, sobre todo cuando entré en Twitch y vi un poco lo que hacía la gente, lo que hacían las comunidades, ¿no? Dije, es que esto, no sé, a mí de alguna forma me incitó a empezar a crear y crear y crear, me motivó, me incentivó un montón hasta llegar a un punto que no tenía sentido. Qué guay, qué guay. ¿Cuándo has notado o has sentido este síndrome de la impostora? ¿Cuándo te has sentido, bueno, pues tanto en el mundo del tema de los proyectos, empresa y tal, tanto con el mundo de la creación del contenido? ¿Cuándo has notado ese sentimiento? A ver, voy a hacer un matiz y es que el síndrome del impostor lo sufren 7 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres. Es una cosa que acompaña a la mayoría de las mujeres que hay en la industria y además se ve mucho más en gente joven que en gente más adulta. Entonces, cuando tú empiezas y eres mujer, además empiezas en el mundo de la programación, que además de base tiene una capa más, que es un mundo masculinizado y aparte eres joven y entras a una nueva empresa, yo creo que el punto donde, o sea, para empezar, el síndrome de la impostora a mí me ha acompañado toda mi vida, desde que empecé, desde que estudié, además, videojuegos, que es una carrera también masculinizada y en el mundo laboral una barbaridad en la creación de contenido todos los días. Entonces, cuando yo creo que entra en su máxima exposición, ¿no?, el síndrome de la impostora, yo creo que es cuando haces un cambio, cuando estás en una situación vulnerable, cuando entras, por ejemplo, a un nuevo trabajo, cuando haces tu primer directo por primera vez, porque además es un tema donde, o sea, al final lo que es el síndrome de la impostora es el miedo al fracaso, ¿vale? O sea, al final se puede reducir en eso, se puede reducir en que tú tienes un sesgo a lo negativo que lo que hace es potenciar las cualidades negativas que tú tienes y minimizar las cualidades positivas que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando además, de alguna forma, se te reafirma que sí que eres malo en lo que estás haciendo, porque cuando empiezas en un nuevo trabajo, lo vas a hacer mal porque estás en un nuevo trabajo. Todo el mundo, sí, sí, claro. Todo el mundo. Cuando haces tu primer video de YouTube, cuando haces tu primer directo, cuando haces tu primer post intentando aportar algo, va a ser horrible. Tú ves el primer video de cualquier persona y es horrible. Ves el primer día de trabajo de cualquier persona y es absolutamente horrible. Entonces, además de que, o sea, ya no solamente que el síndrome de la impostora es que tengas miedo al fracaso, sino que encima cuando fracasas, porque te expones a tu primer día, ¿no? Te expones a tu primer directo y se te reafirma de alguna forma que lo has hecho mal, pues entonces es como que lo tienes mucho más a flor de piel, ¿no? Ese sentimiento. Y yo creo que se desata más cuando haces algo nuevo por primera vez, que además ya se entiende que para hacerlo por primera vez vas a hacerlo mal, porque es lo normal y es lo que le pasa a todo el mundo. Claro. No sé si lo has sentido tú, es decir, como streamer al entrar en este mundo, lo que dices es que siempre has sido muy masculinizado, de esto no hay duda ninguna. No sé si has notado comparaciones o te han dicho, oye, mira, es que este lo hace mejor o es un poco más, no sé, es como natural ya hacer este tipo de acciones por parte de las mujeres, que hasta ahora ya digo estaba un poquito más, o no había tanto. Yo por mi parte no tiendo a compararme con nadie porque, o sea, en el momento en que empiezas a compararte con alguien, empieza tu fin. O sea, cada persona tiene un contexto radicalmente distinto, una infancia, una educación, un nivel económico que le ha potenciado unas cosas u otras. Además, es que pasa una cosa con las comparaciones, ¿no? Y es que si yo me comparo a otra persona, o sea, tú cuando te comparas, generalmente no te vas a comparar para algo positivo, ¿no? Y tampoco vas a comparar el 100% de la persona que tú eres con el 100% de la persona que es la persona con la que te estás comparando, sino que vas a coger distintas personas y vas a coger carencias tuyas que tienes o inseguridades tuyas y las vas a comparar con una persona que destaca en eso bueno que tú tienes. Entonces, es que las comparaciones no tienen sentido, a lo mejor dices. Es que yo soy una persona que no tiene carisma y te comparas con la persona más carismática del mundo, ¿no? No estás comparando las dos, la persona entera, ¿no? Ni varias cualidades, ni siquiera cualidades positivas que tienes tú frente a otras que no. O sea, las comparaciones lo que hacen es reducirlo todo a una cualidad quitándola del contexto y eso no tiene sentido. Entonces, yo por mi parte nunca he entrado en el mundo de las comparaciones porque yo creo que en cuanto empiezas mentalmente yo creo que mueres. Tampoco la gente me ha comparado con nadie porque lo que comentábamos antes creo que estamos en una comunidad bastante sana. Creo que es algo que es un poco más innato de la persona porque al final de lo que viene el síndrome de la impostora es de la autoexigencia, ¿no? Viene de que lo tienes que hacer perfecto. De que hagas lo que hagas, tienes que ser experto en eso que hagas. Y claro, ahí entra todo. Entra lo que viene a ser la rigidez emocional y es que como tienes que ser experto no hay nada en lo que vayas a ser experto y sobre todo algo en lo que lo vayas a ser siendo la primera vez. Entonces, al final, la consecuencia de esto es que nunca haces nada por primera vez porque tienes tanto miedo al fracaso y cuando empiezas algo vas a fracasar tantas veces que al final nunca sales de tu zona de confort y te estancas. Entonces, al final lo que hay que trabajar ahí es la parte de tener más perspectiva y del miedo al fracaso. De dejar de conseguirlo como algo negativo. Hay un montón de culturas donde el fracaso se ve como algo positivo incluso. O sea, en Estados Unidos hay gente que incluso lo pone en el currículum. Cuando fracasa una empresa pone han fracasado tres startups que he montado yo, ¿no? Claro. Y la gente le dice, contratado, en plan, me encanta porque al final fracasar es que lo estás intentando. Claro, y sigues adelante, claro, no es algo que te frene. Sí, sí, que aquí puede ser como algo súper negativo, que es en plan, oye, mira, es que la estás cagando continuamente. Ya, pero lo estoy cagando, pero sigo haciendo cosas. Sí, sí, o no. De hecho, para mí la red fracaso sería al revés, ¿no? Como que nunca la has cagado, en plan, ¿qué pasa? Algo que se está haciendo, claro. Hablando un poco del síndrome de la impostora en el caso, o aplicado a las mujeres, y ya se lo he preguntado a alguna compañera, ¿crees que se está perdiendo mucho talento de mujeres que se puedan quedar un poco bloqueadas o que digan, oye, es que yo en este mundo no puedo entrar y que se esté perdiendo muchísimo talento tanto para la creación de contenido como para el desarrollo? Bueno, absolutamente. O sea, absolutamente de forma radical. Tú piensa que al final, cuando tienes el síndrome de la impostora, generalmente esto te va a llevar al estancamiento en el sentido de que no vas a hacer algo, ¿no? Claro. No voy a hacer una intervención en el trabajo, no voy a subir este post a Instagram, no voy a abrir mi primer directo. Y he conocido mujeres súper carismáticas con un montón de ganas de hacer cosas que pueden aportar un montón a la comunidad. Que hablas con ellas y dices, es que eres una locura que se infravaloran tanto, pero no es que se infravaloren porque piensan que no son válidas, sino porque piensan que no son suficientes para el estándar que tienen, que es altísimo. Después tú entras en internet y te encuentras una gran cantidad de tronchos de gente que realmente no está capacitada, pero aún así no tiene ese miedo a la exposición. Y se expone y le da igual, sale bien, sale mal, no tiene como esa vergüenza, no tiene esa autoexigencia. Y luego ves gente que está tan cualificada y que es tan buena, pero tampoco, sí que es verdad que tampoco lo quiero reducir a que si estás cualificada tienes que hacer algo, ¿no? En plan, porque parece que estoy hablando de mujeres que están súper cualificadas. Las que no lo están, también quiero que creen contenido, ¿no? O sea, también quiero que existan mujeres que hacen las cosas mal, que están creando contenido. O sea, porque también tenemos creadores de contenidos hombres que hacen las cosas muy mal, pero con mujeres parece que no existe, ¿no? En plan, si tú ves, por ejemplo, el top 1, o sea, del 1 al 100 en Twitch, hay 3 mujeres. Hay 97 hombres y hay 3 mujeres. Y si te vas un poco más a las 200 de TC, todas las mujeres que están ahí son súper inteligentes, tienen un montón de estudios, son súper atractivas, tienen un montón de carisma. Sin embargo, tú ves hombres en el top de Twitch que no tienen ese canon tan exigente, ¿sabes? Como que socialmente no se les exige tanto. Entonces, yo lo que quiero es ver lo mismo, en plan, ver esa reciprocidad con las mujeres. Quiero ver mujeres que sean feas, que estén gordas, que sean aburridas. Y que no pase nada, que puedan ir. O sea, ¿nos estamos perdiendo talento? Sí, pero es que nos estamos perdiendo talento y no talento. Nos estamos perdiendo que las mujeres estén creando contenido. Sí, bueno, y en el mundo del desarrollo también igual. Hay sitio para todo. Entiendo que también la creación de contenido es un poco, es algo que te nace a ti vocacional. Pues a muchas mujeres que le nazca esa vocación en el tema de la creación de contenido, que también se animen porque hay espacio para ello. Pero es que también hay otros espacios en los que, oye, a mí no me interesa crear contenido. Yo solo quiero desarrollar en la sombra. O sea, también existe un espacio para ellas y también existe otro espacio, yo que sé, en la dirección o en la gestión de equipos. O sea, que hay muchos roles que todavía falta por abarcar. Entiendo. Sí, totalmente. Vale. Te iba a comentar, te iba a comentar. Nos hemos quedado ahí porque ha sido todo muy cerrado. Te iba a comentar. Temas de herramientas, por ejemplo, para afrontar este síndrome de la impostora. ¿Qué podemos hacer primero personalmente nosotros para poder afrontarlo? Bueno, para tratar este tema, de hecho, estuve hablando con una psicóloga para que me dijera exactamente qué herramientas tiene que utilizar una persona para tratar el síndrome de la impostora, ¿vale? Y voy a decir tres de ellas, ¿vale? Guay. La primera es, cuando tú tienes el síndrome de la impostora, lo que pasa es que tienes ese sesgo negativo, ¿no? Y lo que pasa es que has perdido la perspectiva, que es una cosa que tienes que recuperar. Entonces, lo primero que puedes hacer es crearte un cuadro donde pongas todas las cosas buenas que has hecho una semana, todas las cosas malas que has hecho una semana y cuando ya lo tengas de forma totalmente objetiva, lejos de tus sesgos, analizas si realmente estás haciendo las cosas bien o mal. Y no lo estás decidiendo tú como un juez de lo que has hecho esa semana, ¿no? Sino que está estipulado, o sea, has parametrizado de alguna forma lo bueno o malo que eres. Has podido sacar algo que es totalmente objetivo. Entonces, eso por una parte es muy importante y si cuando has hecho ese cuadro te das cuenta de que han ganado las cosas negativas, significa que estás haciendo las cosas bien. O sea, es una cosa que tienes que aplaudir. Vale, he hecho cosas y todo ha salido mal. Se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? He intentado aprender una nueva tecnología, he intentado aprender Angular y cuando me he puesto he visto que he fracasado en este proyecto, en este otro, en este otro, ¿no? Y lo ves luego en el cuadro de forma general y dices, qué semana, qué semana, ¿no? Pero estás haciendo las cosas bien porque siempre tienen que haber cosas que hayas hecho mal en la semana porque significa que estás avanzando. Entonces, por un lado, yo recomendaría intentar buscar una perspectiva global de realmente si estás haciendo las cosas bien o mal. Eso por un lado. El segundo lado, a lo mejor, es un poco polémico y es que, por desgracia, aunque sea la sociedad quien nos incita a tener este síndrome de la impostora porque como hemos socializado, hombres, mujeres, tampoco quiero expulsar totalmente a los hombres porque también pueden sufrir de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque socialmente se nos impulsa a tener este tipo de inseguridades, solamente las puedes tratar tú contigo mismo. Es decir, tiene que salir de ti y solamente tú puedes dejar de tenerlo. Entonces, para dejar de tener el síndrome de la impostora una cosa que puedes hacer es visualizarte. Por ejemplo, hay muchas personas que nunca se han visualizado en el rol de jefe, sobre todo mujeres, vuelvo aquí, pero hay muchas mujeres que nunca se han visualizado como jefes porque de todas las directivas el porcentaje es que solamente hay un 30% de mujeres. Entonces, tú cuando hablas con ellas, ellas te dicen que siempre se han visualizado como muy buenas trabajadoras, ¿no? En plan, hacen un buen trabajo, le dan una palmadita en la espalda y le dicen, muy bien, lo estás haciendo muy bien, pero nunca se han llegado a visualizar como tal. Yo noté esto en un punto donde la gente me empezó a visualizar como buena streamer, por ejemplo, ¿no? O buena programadora o algo del estilo, ¿no? Y eran cosas en las que yo me di cuenta de que nunca en mi vida había llegado ni siquiera al punto de pensar que eso podría ser una imagen mía. Entonces, si tú no te visualizas como cualquier objetivo que tengas en un puesto de trabajo, con un rango salarial, con lo que sea, nunca lo vas a conseguir porque al final la forma en la que tú te tratas a ti mismo la vas a reflejar a los demás y los demás te van a devolver la imagen. Entonces, si tú te empiezas a tratar como una persona que tiene confianza, los demás te van a devolver esa parte de ti mismo. Entonces, por el último lado, sería el fake it till you make it. Esto es una cosa que a mí me ha servido muchísimo y es básicamente fingirlo hasta que te lo creas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a fingir que eres X persona o que tienes X actitud más desarrollada de lo que realmente lo tienes, pasan dos cosas. La primera es que el resto de gente te empieza a tratar de esa forma, ¿no? O entras a trabajar nuevo en un nuevo trabajo y estás súper nervioso, evidentemente estás súper inseguro, piensas, ¿qué hago aquí? Se van a dar cuenta de que estoy fingiendo, ¿qué hago? En ese momento tienes que entrar con la confianza del mismísimo Elon Musk. O sea, tienes que entrar a ese sitio de que estoy súper cualificado, o sea, no ponerte inseguro, no echarte hacia abajo porque en el momento en que empieces a hacer esos comentarios también te estás hablando a ti mismo y de alguna forma te estás diciendo que no mereces ese respeto o esa confianza. Por desgracia, el respeto es una cosa que tú te tienes que ganar en el mundo laboral porque en muchos sitios no te lo van a dar de base. Entonces, cuando tú te empiezas a dirigir a ti mismo como una persona con confianza, el resto de gente va a reflejar esa imagen en ti. Entonces, tú te vas a empezar a creer que eres esa persona. Eso por un lado. Y por otro lado, vas a estar muy nervioso. Esto se puede aplicar a, yo qué sé, hacer una intervención en el trabajo, ¿no? Y a dar una charla y etcétera. Me ha pasado también personalmente de decir, quiero hablar delante de 20 personas y me da pánico. Y lo hago y yo por detrás estoy así. Estoy temblando, me da pánico, me da el corazón a mí e incluso me mareo, se me pone la mente un poco en blanco y lo hago. Es ultra necesario exponerte a estas situaciones porque si no te expones nunca, nunca, nunca se va a pasar. Hay que estar incómodo. Es una realidad un poco incómoda pero tienes que estar incómoda para progresar en este sentido. Porque cuando lo hagas te vas a dar cuenta de que no es tan malo. Incluso si lo haces mal. O sea, al final la ansiedad es algo que es muy nativo del ser humano y que viene a protegernos de cosas y que se antepone. Pero al final, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar de tener una mala charla, tener una mala intervención, hablar delante de 20 personas e incluso quedarte en blanco? ¿Qué pasa? O sea, al final lo que le estás enseñando a tu cuerpo y a ti misma es que tanto si fracasas como si no fracasas las cosas están bien. Porque lo que hace la ansiedad es como no nos permite relativizar las cosas y nos activa todo el sistema de defensa que es una locura cómo funciona todo esto por una cosa como puede ser poner un tweet que es una cosa que pasa hoy en día muchísimo, ¿no? Sí. Qué guay. Súper valioso, ¿eh? Cada uno de los puntos creo que aplicables a cualquier ámbito además. O sea, que es muy guay. La gente me ha ido a psicóloga a que me ayudase a este punto en concreto. Le pondremos en los créditos. Le pondremos en los créditos. También decir entiendo a la gente aunque que hagas eso que hagas un poco fake de algún puesto de trabajo que te sirva para mejorar. Es decir, no durante toda tu vida hagas creer a esas personas que eres así. O sea, que vayan mejorando poco a poco. Y además de esto personalmente por parte de la empresa ¿cómo puede ayudar pues el jefe de equipo el director o tu compañero ¿cómo puede ayudar a este síndrome del impostor para que sea un poquito más suave de cara a las personas que lo estén sufriendo? A ver, yo creo que cuando alguien tiene el síndrome del impostor se nota. Entonces, si estamos hablando de que es un jefe de equipo o una persona que tiene un poco más de responsabilidad es una persona que tiene que haber trascendido a esto y para empezar tiene que ser capaz de detectarlo. Eso primero. Si no es capaz de detectarlo no debería estar en esa posición. Pero yo creo que es algo bastante fácil de detectar porque el síndrome del impostor a lo que afecta es a tu autoconcepto y a la confianza que tienes. Entonces, esto se nota. Estás en una comida de trabajo una persona está tímida es muy introvertida hay ciertos patrones que te pueden llegar a hacer detectar que esta persona pues está sufriendo esto. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es el fake it till you make it pero contrario. Y es hablarle a esta persona como si esta persona no tuviera el síndrome del impostor y hacerlo también de forma progresiva porque tú tienes que forzar a la otra persona a exponerse pero tampoco una sobreexposición que le vaya a hacer coger un trauma sino que esto tiene que ser progresivo. Entonces, tienes que hablarle a esta persona tienes que preguntarle mucho para forzarle a hablar porque a lo mejor esta persona no va a hablar por sí misma. Tienes que preguntarle su opinión de las cosas y creo que esto no tiene esto a lo mejor es un poco polémico pero creo que no tiene que ser solamente en entornos laborales a nivel en la parte por ejemplo técnica de estar debatiendo sobre cómo solucionar X problema sino que también tiene que ser en la parte personal por ejemplo de nada sirve que tú fuerces a la otra persona a decir con qué tecnología haría X cosa si después llega la hora de la comida se sienta toda la empresa en grupo a comer y esta persona es marginada esta persona no habla porque esa persona tiene pues este problema que ha desarrollado y que está exponiendo de alguna forma y se la margina y no se la fuerza entonces esto tiene que ser en ambos lados porque cuando sufres síndrome del impostor generalmente lo sufres en varias partes de tu vida y si tú también fuerzas a la otra persona no le devuelves la imagen de que es una persona con más confianza y de que es una persona válida también en los temas personales esto se va a reflejar en los temas luego más técnicos también claro sí entiendo que la comunicación entonces por ambas partes es vital para todo este tema ¿no? sí 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 totalmente vale y ya por ir finalizando hemos hablado a nivel personal hemos hablado a nivel de la empresa quizá a nivel de la comunidad el sentirte arropado por otras personas que están haciendo lo mismo que tú o cosas parecidas puede ser importante o puede ser interesante para sobrepasar estos límites o estos síndromes sí es complicado porque a nivel de la comunidad le tienes que exigir un poco algunas cualidades a muchas personas y se tiene que dar el hecho de que todos decían participar de esa forma así que es verdad que a términos personales yo he visto que la gente participa de forma muy activa para apoyar a la gente con esto ¿no? pero yo lo que le diría a la comunidad es que cuando una persona empiece a hacer algo y lo haga mal de lo que sea aprender una nueva tecnología hacer un nuevo proyecto que no controla hablar sobre un tema por ejemplo también hablar en público para después poder dar una charla que es una cosa que ahora se está hablando mucho ¿no? se comenta es cuando esa persona se equivoque o lo haga mal nunca castigarle sino casi como premiarle ¿no? casi como reconocerle las partes buenas entonces sí que es verdad que aquí se necesita como un poco mucha confianza en la comunidad de que haga las cosas muy bien y de que tenga esa empatía o sea hiper empatía de fondo de que tú ves a una persona fallar en un directo cuando está programando y lo más normal es decir no esto se hace así o no es que no sé qué o no tenías que haber usado esto o te está no 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 o sea es tener mucha empatía con esa persona y decirle genial o sea acabas de fallar vamos a ver cómo podemos solucionarlo juntos ¿no? lo estás haciendo súper bien te estás exponiendo porque al final necesitamos que la gente se exponga a cosas para poder evolucionar tanto a nivel técnico como a nivel social entiendo que si ahora estás streameando en Twitch y tal y estás creando una comunidad es una comunidad no es decir que dentro de esa comunidad no ves una toxicidad que a ti te lleve a decir jolín para qué estoy aquí programando o tal que es lo contrario que estás viendo que es una comunidad que te apoya que te permite mejorar que te permite sentirte cómoda ese tipo de cosas ¿no? yo tenía mucho miedo porque dije cuando empiecen Twitch no sé qué va a salir de aquí porque al final yo sé que soy una mujer que soy joven y que llevo un poco tiempo programando de hecho la edad media de la gente que me ve son hombres al 95% de una media de edad de 30-35 años o sea yo pensaba aquí me voy a encontrar la jungla aquí me voy a encontrar la jungla y yo pensaba que iba a recibir mucho menos apoyo en ese sentido pero Twitch me sorprendió una barbaridad y muchísimo apoyo muchísimo apoyo y toda esta gente quiere ayudar yo pensaba al final cuando tú estás aprendiendo una nueva tecnología pues a lo mejor también te ve la gente que quiere aprender para nada te ve la gente que quiere aprender y te ve la gente que ya sabe porque quiere ayudar hay una empatía con toda la gente de la comunidad y todo el mundo está tan dispuesto a ayudarnos tanto que a mí me sorprendió un montón que en un directo aburridísimo aprendiendo algo que no le importa a nadie haya 100 personas dispuestas a estar contigo y ayudarte un viernes por la noche que podrían tener cualquier plan mucho más interesante pero no, no están ahí y deciden invertir todo su tiempo de ocio en ayudar a los demás pero es que las estadísticas son una locura que guay que guay oye pues no sé si te ha quedado por ahí algo pendiente el tema del síndrome de la impostora para ir cerrando un poco resumiendo algo que que te haya faltado por hablar para ir cerrando un poquito la charla bueno te podría decir un matiz solamente el de porque creo que es tan problemático el tema del síndrome de la impostora y es lo que se conoce como profecía autocumplida y es que muchas veces cuando tienes mucho miedo a que te pase algo casi por profecía autocumplida pasa estás tan pendiente de que pase algo por ejemplo hay estudios que demuestran que las personas que son hipocondríacas tienen muchas más enfermedades que la gente que no lo es y todo esto podría pensar que porque van más al médico se hacen más estudios más análisis entonces vale es que también pasa con la gente que piensa que les va a pasar algo malo o sea es mucho más probable que tú fracases o hagas algo mal si piensas que te va a pasar eso porque al final estás teniendo como un montón de sesgos que acaban limitando de alguna forma cómo te comportas en pequeñas cosas que te llevan a eso con un ejemplo tú tienes que hablarle a tu jefe y le tienes que comunicar a lo mejor una cosa de lo que sea entonces empiezas a pensar me va a juzgar la gente de mi trabajo me va a descubrir van a saber que no me merezco este puesto te empiezas a poner como muy nerviosa y dices la voy a cagar todo el mundo me va a mirar mal te pones a ver muy nerviosa entonces se lo comunicas y a la hora de comunicarlo te pones tan nervioso que te trabas no lo explicas bien porque esto pasa que cuando tienes el síndrome de la impostora y tienes como esta ansiedad lo que pasa es que cuando empiezas a notar como ese temblor que te va a la cabeza y como ese mareo que se te queda la mente un poco en blanco lo que pasa es que disocias de ti mismo entonces el momento en que disocias es como que dejas de estar metido en el presente en lo que estás viviendo y pasas a verte como un poco desde fuera entonces cuando tú estás pendiente de cómo te ven los demás no estás pendiente de lo que estás diciendo entonces esto hace que se pueda llevar a lo de la profecía autocumplida porque estás tan pendiente de que te van a juzgar que al final no sabes ni lo que estás diciendo y dices una cosa que está mal entonces al final se ha cumplido de lo que más miedo tenías por el simple hecho de estar pendiente de que las cosas iban a ir mal y esto es algo que pasa mucho más de lo que parece sí, sí es extraño pero eso te va llevando tú mismo a tú mismo a esos pensamientos te va llevando unos pasos que te llevan justo a cumplir esos pensamientos lo que tú comentabas sobre todo pensamientos negativos efectivamente oye pues de verdad muchísimas gracias porque creo que la charla de hoy esta que hemos tenido le puede servir a mucha gente que se siente identificada a pues eso a tratarlo con naturalidad y al final afrontarlo y yo que sé poder seguir dando pasos en su camino como profesional y personalmente también entiendo si podemos ayudar a cualquier persona que se sienta un poco mejor para adelante yo lo único que decir a mí me ha acompañado toda mi vida y me va a seguir acompañando es una lucha que yo creo que muchas personas tienen que llevar toda su vida es súper normal y o sea exponte haz cosas las haces mal no pasa nada haz cosas haz cosas genial pues muchísimas gracias te invito a una próxima sesión y hablamos de otro tema vale si te parece vale genial pues nada a los que nos estáis viendo ya sabéis como siempre toma notas de todo esto que os pueda servir en vuestra carrera en vuestra vida personal y nos vemos en la próxima sesión de Haraje Coq Talks pues explicando otras temáticas y otras cositas muy interesantes venga hasta luego gracias adiós adiós